Cuando el lomo saltado se enseñaba en blanco y negro, yo estuve ahí. Cuando tuvimos que inventar el octavo de pollo. El día que los frejoles de ayer se volvieron las estrellas de hoy. Cuando la sierra emigró y llegó al ceviche, yo estuve ahí. Y aún estoy dándote desde hace varias décadas la mejor sal de mar. Pura, sana y de origen natural. Tu sal de toda la vida ahora se llama Marina Emsal. Sal de mar Marina, la sal de la cocina peruana.